con ustedes entonces voy a borrar acá y vamos a comenzar el capítulo 10 del principito aquí está capítulo 10 ya se fue el principito y entonces ahora comienza su viaje después de que partió de su planeta capítulo 10 que dice acá voy a aquí dice aquí he found himself in the neighborhood of the asteroids he found himself in the neighborhood of the asteroids 325 326 327 and until 3 30 que dice ahí buenas noches hola gelber buenas noches estoy bien gracias gracias que alegro él encontró a sí mismo en el vestidario de los asteroides 325 36 etcétera sí o sea que él encontró a sí mismo o sea que nosotros dijéramos lo traduciríamos él se encontró verdad él se encontró en el en el vecindario de esto de estos asteroides con estos números verdad he began therefore visiting them by visiting them ¿qué dice ahí? he began therefore by no ajá therefore ¿qué es dicho? entonces 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 ¿verdad? es por eso entonces ajá in order to add to his knowledge in order to add to his knowledge para poder añadir a este conocimiento ok para poder añadir a su conocimiento ahora the first of them the first of them was inhabited by a king de el primero de ellos estaba inhabitado o habitado así es como se dice así es como se dice habitado ah ok estaba habitado por el rey o por un rey por un rey entonces el primero de esos asteroides ¿verdad? the first of them was inhabited by a king clad in royal purple and ermine no sé cómo se dice eso vamos a ver clad o sea más que como yo ya leí el principito en español ¿verdad? entonces yo ya sé de qué se trata entonces no se vale pero no sé qué es clad ni ermine o sea no sé qué es clad ni ermine porque son palabras que uno nunca usa este vestido ¿verdad? si chingos vestido clad in royal purple and en ermine no sé ni siquiera qué es ermine pues no no será ese ermine ¿por qué no la pones sola? suena más como ermitaño no 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 es que tiene que ser una cosa con que se es una es una piel ¿verdad? mamífero del orden de los carnívoros es un erminio tiene que ser algo de una piel ¿verdad? ajá o sea que tenía su traje de rey estaba vestido en en púrpura real porque este es real ¿verdad? y en y en la piel de este animalito ¿verdad? ya ¿verdad? entonces hola 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 ahorita dice clad in royal purple and ermine ¿cómo se dice esto? ermine digo yo ermine entonces vestido de púrpura en un ¿qué? armiño armiño bendiciones bendiciones dice lala bendiciones saludos 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 lala ermin miren cómo se dice ermin 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 he was seated ¿qué significa? él estaba sentado he was seated upon a throne which was at the same time both simple and majestic él estaba sentado él estaba sentado en un trono opon a throne ajá sobre sobre una espina no, no, no ese es un trono trono porque es throne es que espina es thorn thorn o sea no lleva esto mira aquí es thorn ¿verdad? ay, ay, ay eh which was which was el cual el cual era no ajá at the same time del del mismo al mismo tiempo al mismo tiempo both simple and majestic simple y majestuoso y majestuoso simple y majestuosa majestuoso majestuoso majestic majestic ah, here is a subject aquí hay un él es un objeto exclaim aquí hay un aquí hay un subject aquí hay un súbdito o sea también significa súbdito ¿verdad? porque está sujeto porque es que el rey tiene súbditos que son los que le obedecen porque están sujetos a él entonces este es un sujeto ¿verdad? está sujeto porque lo tiene sujeto ¿verdad? entonces aquí hay un súbdito oh, here is a subject exclaimed the king exclamó el rey when he saw a little prince coming cuando vio el principito viniendo cuando vio el principito venir ajá and the little prince asked himself y el pequeño principito se preguntó se preguntó a sí mismo ¿verdad? how could he recognize me when he had never seen me before ¿cómo podría él organizarse? no no reconocerme reconocerme recognize porque reorganizar sería reorganize este es recognize ¿cómo podría él reconocerme si nunca me ha visto antes? ¿verdad? ok entonces seguimos acá dice he did not know how the world is simplified for kings he did not know how the world is simplified for kings to them all men are subjects no 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 he did not know él no sabía how the world como el mundo es simplificado por reyes ajá por los reyes ¿verdad? él no sabía cómo el mundo es simplificado por los reyes ¿verdad? to them all men are subjects todos los hombres eran o sea son a ellos to them o sea que para los reyes to them all men are subjects todos los hombres son súbditos ok approach approach como aprobó ¿no? no es acercarse ok acercarse pero pero no es un acercarse de 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 estar cerca porque eso es como digamos que si uno dice en inglés yo quiero acercarme acercarse se dice así acercarse en inglés se dice así to get close ¿verdad? yo me acerco a ti se dice I get close to you ok entonces pero este approach es aproximate aproximate pero es como uno puede acercarse para arreglar una situación por ejemplo approach to that situation como tú te aproximas para arreglar un problema how you approach a problem porque uno no se acerca a un problema ¿verdad? you don't get close sino que you approach ¿verdad? es aproximarse para cómo le entras cómo le entras a un problema ¿verdad? ese es un approach es como tú específicamente haces algo es como tú le haces tu approach ¿verdad? también significa acercarse sí también sí también significa acercarse dice approach le dice so that you so that I may see you better así que debo verte mejor no acércate para este es so that para qué yo puedo verte mejor puro lobo con said the king said the king dijo el rey dijo el rey who felt consumingly proud of being at last king over somebody quien lejó quien siente consum 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 quien se sintió quien se sintió consumadamente orgulloso de ser al fin un rey sobre alguien teacher me puede repetir qué significa consumingly consumingly vamos a ver aquí consumingly consumida consumidoradamente consumidoramente consumida consumida consumidoramente consumidoramente sí o sea que lo consumía o sea me consumen esos ese 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 sentimiento verdad este yo lo diría consumadamente verdad consumingly verdad entonces se sintió extremadamente pues digámosle así extremadamente orgulloso de ser of being por fin at last por fin se podría usar como profundamente sí también profundamente ¿verdad? un rey sobre alguien es que ustedes que creen que significa esto ¿verdad? que hay personas que creen que su vida es es su reinado y que creen que todos los demás están ahí para obedecerles eso es lo que eso significa ¿verdad? hay personas que son reyes de su propia existencia y creen que todos los demás son sus súbditos ¿verdad? como el de Filipinos el Filipinos que lo están criticando mucho ve como se le se le presenta la toda la corte hasta se rodilla se tiran al cielo bueno entonces entonces ahí dice ¿verdad? who felt consumingly proud of being king at last over somebody ¿verdad? at last a king over somebody dice entonces dice acá the little prince looked everywhere to find a place to sit down el el principito miró cualquier lugar para encontrar todas todas partes everywhere vio 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 en todos lados ¿verdad? vio en todos lados para encontrar un lugar para sentarse to sit down to sit down ¿verdad? but the entire planet was cramped and obstructed by the kings pero pero el planeta entero ajá was cramped estaba lleno estaba lleno y y obstruido por por the king's magnificent 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 herman herman o herman ¿cómo era que se decía? robe arminio arminio ajá vamos a ver vamos a ver si encontramos un herman robe aquí ahí está esa es la robe o sea si solo ponemos robe es es la bata o es el saco robe es bata y el arminio dijimos que es la piel de la que está hecha ¿verdad? es el animalito ajá es el animalito entonces es la piel de ese animalito de arminio ¿verdad? entonces no había ningún lugar donde sentarse porque estaba totalmente lleno y obstruido por la magnificente ¿cómo sería? bata pero ¿cómo se llama? la capa la capa la capa del rey ¿verdad? so he remained standing upright he remained he remained he remained he remained la cúnica la cúnica ajá entonces él no esto es él permaneció permaneció se mantuvo remained remained el permaneció o se mantuvo ¿verdad? standing upright parado derecho parado derecho ¿verdad? upright and since he was tired he yawned y ¿te entiendes de cansado o estaba cansado? y desde desde este es desde mira desde este es desde que él estaba cansado y desde que él estaba cansado ajá he yawned he yawned no sé qué es él bostezó tu yawn es bostezar yawn yawn es bostezar dice it is contrary to etiquette to yawn in the presence of a king it is contrary to etiquette es es contrario de etiqueta bostezar ajá es contrario a la etiqueta en la presencia del rey ajá en la presencia del rey the monarch said to him and I forbid you to do so el monarca le dijo la monarca el monarca el monarca dijo le dijo a él a él I forbid you to do so voy a olvidar olvidar de hacer eso entonces to forbid es prohibir 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 yo te prohíbo hacer eso entonces te prohíbo hacer eso eso o sea to do so ¿verdad? I can't help it I can't help it no puedo ayudarlo no puedo evitarlo puedo evitarlo así es como se dice no puedo evitarlo gracias Lala gracias te trajo mi agüita besitos a todos besitos a todos dice Lala igual igual dice igual igual entonces así es como se dice no puedo evitarlo I can't help it se dice no puedo ayudarlo esa es la expresión I can't help it bueno I can't help it I can't stop myself no puedo pararme yo no puedo parar no puedo no puedo evitarlo no puedo evitarlo no puedo parar no puedo parar no puedo detenerme a mí mismo ok reply the little prince replicó el príncipe respondió ¿verdad? respondió el príncipe respondió ajá ok entonces dice thoroughly embarrassed avergonzado pero pero thoroughly thoroughly atravesadamente no esto es como totalmente ok totalmente avergonzado es totalmente avergonzado dice I have embarrassed es avergonzado ¿verdad? avergonzar es to embarrass to embarrass y avergonzado es embarrassed con T embarrassed dice I have come on a long journey he tenido un largo viaje yo he venido yo he venido en un largo viaje yo he venido en un largo viaje ok and I have had no sleep yo había hecho y yo no y y yo yo he tenido no o sea ajá yo no he dormido yo no he dormido así es yo no he dormido yo no he dormido ¿verdad? porque ellos así es como lo dicen ¿verdad? yo no yo no he tenido yo no he tenido dormir ¿verdad? porque lo que pasa es que sueño en español es en inglés sería to be sleepy ¿verdad? y nosotros sueño es dream pero sleep es dormir ¿verdad? entonces dice ah ah then the king said y entonces el rey dijo ajá ah entonces el rey dijo I order you to yon yo te ordeno que bosteces ah entonces yo te ordeno que bosteces bostezar ajá o sea este es tu yon y solo yon es bostezo un bostezo yon 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 it is years since i have seen anyone yon 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 son años sin son años desde desde son años desde que yo he son años de que yo he visto alguien costezando así es así es Adrián, aquí estás tú, ¿no? sí, pero estás como Robert ah, sí porque es el ¿quién es Robert? ¿cómo habla? igual que Adrián está igual que Lu me gusta tu personalidad sí, yo tengo varias ¿verdad que sí? y se la robé a Adrián ha sido años desde que yo he visto alguien costezando, dice yams to me are objects of curiosity ¿por qué costezos? a mí ¿bostezas? ¿a mí? para mí para mí son objetos de curiosidad o sea, cuando dice yams ¿verdad? porque está hablando en general yams dice literalmente la traducción sería los bostezos no dicen no dicen como nosotros decimos los bostezos sino que ellos cuando hablan en general yo digo los carros son rápidos en inglés no se dice the cars are fast se dice cars are fast o sea, no se le pone de pero nosotros sí entonces estos son los bostezos para mí son objetos de curiosidad objetos de curiosidad come now y on again ven ahora ajá come now ajá vamos, ahora ¿verdad? ese come es como cuando uno le dice vamos ¿verdad? vamos, dime algo come tell me something ¿verdad? yo sé que ahí dice come es venir, ¿verdad? pero come en el sentido cuando nosotros lo decimos es vamos vamos, ¿verdad? vamos ahora y on again bosteza de nuevo it is an order es una orden es una orden that frightens me that frightens me este es to frighten to frighten es asustar ¿sí? entonces eso asusta por eso es que tiene ese porque está en tercera persona porque es para el eso porque es como it frightens me ¿verdad? frightens me eso me asusta eso me asusta eso asústame ¿verdad? este I cannot I cannot anymore no puedo I cannot anymore o sea eso me asusta yo ya no puedo ya no puedo ya no puedo no puedo más no más no puedo más ¿verdad? no más murmuró el principito murmuró el principito now now completely abashed ahora completamente avergonzado no esta es otra palabra no pero si era abashed no era ay sí wow es que la otra era embarrassed es que la otra era embarrassed embarrassed ¿cómo es? embarrassed no pero si la acabamos de ver arriba abashed avergonzado es abashed pero sí obviamente mira mira embarrassed avergonzado ¿verdad? pero sí abashed ¿dónde vimos abashed? aquí está mira pero pero tiene razón estoy avergonzado muy bien muy bien a mí se me había olvidado esta abashed ajá 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 replied the king repitió el rey perdón ajá respondió el rey respondió el rey replied then I order you sometimes to yon and sometimes to ya me confundió por andar pensando en la base then I then I order you sometimes to yon entonces te ordeno bostezar algunas veces algunas veces bostezar and sometimes to y algunas veces ¿verdad? entonces disparó he sputtered como él escupió farfulló un poco y pareció molesto ¿qué es farfulló? ¿qué significa? farfulló ¿qué es farfulló? farfulló sputtered es sputtered balbuceo parloteo ¿qué es lo que pasa? digamos que como es literatura a veces se cuentan unas palabras que ni siquiera saben su propio idioma pues ¿verdad? ¿cómo dijimos que era farfullar? era balbucear 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 dice for what the king fundamentally insisted upon was for what the king ¿de qué? por lo que el rey fundamentally insisted upon fundamentalmente insistía sobre was that his authority era that his authority no his authority should be respected for what the king fundamentally insisted upon was era una autoridad que sea respect dice por lo que por lo que el rey fundamentalmente insistía sobre era que su autoridad debería ser respetada ahí está respetada he tolerated no disobedience él toleraba o toleraba toleraba he tolerated no disobedience él no toleraba la disobedience exactamente o sea se dice así ¿verdad? él toleraba no desobediencia y es como se dice él no toleraba la desobediencia he was an absolute monarch fue un absoluto monarca él era él era un absoluto monarca pero porque él era un buen hombre un buen hombre un buen hombre un muy buen hombre hombre a very good man he made his orders reasonable he made his orders reasonable él hizo sus órdenes razonables él hacía sus órdenes razonables ¿verdad? if he order a general si si yo if I order a general orden general si yo ordeno si yo ordeno si yo ordeno a un general a un general he would say by way of example él diría si yo ordenara a un general o sea si yo le diera la orden a un general by way of example como forma de un ejemplo como forma de un ejemplo if I order a general to change himself into a seabird si si ordeno a general a un general a un general a cambiar a a cambiar a el mismo a cambiarse al mismo en un ave marina seabird es un ave marina verdad porque es un ave del mar ave del mar and if the general did not obey me and if the general did not obey me y si el obedeciera y si el general no me obedecía o no me obedeciera that would not be the fault of the general eso no sería la culpa del general ajá it would be my fault sería mi culpa sería mi culpa verdad may I sit down may I sit down came now a timid inquiry from the little prince me sit down es como me puedo sentar abajo o aquí no no me podría sentar me podría sentar came now venga ahora came vino ahora vino ahora a timid inquiry un tímido requerimiento requerimiento ok from the little prince I ordered to do so I ordered to do so the king answered him and majestically and majestically gathered in a fold of his earned mind mantle and majestically y majestuosamente together together es reunio verdad together in a fold in a fold to gather in a fold este es en un dobles en un dobles a fold of his earned mantle esta es su cobertura o mantel digamos así verdad pero es como en su tela verdad en su tela de herminio herminio teacher disculpe que lo moleste que me dijo que significaba inquiry requerimiento ok gracias pero no es un requerimiento como un requisito sino que es una solicitud investigación sale como investigación igual pero esta solicitud también inquiry porque es que también es como una búsqueda mi búsqueda es my inquiry pero en este caso vino una tímida requerimiento una tímida petición verdad de parte del principito ahí está el rey miren manto 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 muy bien mira ahí está el rey en su planeta but the little prince was wondering pero el principito estaba maravillado pequeño príncipe así es como se dice se estaba preguntando se estaba preguntando me pregunto me pregunto me pregunto que va pasar I wonder what is going to happen ese es el wonder este se estaba preguntando el principito se estaba preguntando the planet was tiny el planeta era diminuto o pequeño este es pequeño muy pequeño es tiny o sea es de lo más pequeño que hay es tiny todavía hay otro es teeny tiny es más pequeño todavía pequeñísimo es teeny tiny 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 planet verdad el tiny se escribe con i latina teeny teeny tiny dice se estaba preguntando the planet is tiny es el pequeño es diminuto el planeta es diminuto sobre what could this king really rule sobre what could this king really rule sobre lo que podría sobre qué podría realmente gobernar sobre qué podría este rey realmente gobernar chicos tenemos dos minutos antes de que nos expulse tomemos la foto 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 dame un momentito momentito ya sabés que es la foto la foto foto cuando veo que el teacher tiene su mano es porque veo que el teléfono saca entonces me preparo saca el pein debajo de su almohadita ahí está listos yeah yeah qué bueno yeah foto se dice photograph se dice picture foto o foro foro gracias gracias nos queda un minuto antes de ser expulsados a nuestro break break forzoso que Dios los bendiga qué bueno estar aquí con ustedes chicos nos vemos ahorita en unos segundos bueno tí igual igual yeah